Yo, bueno ya sabes va, es el 2013 Porque ahora me inspire para escribirte a ti Para que veas que mis sentimientos si son chidos va Bueno ya sabes que todo lo que hago es solo para verte feliz No quiero que sufras a mi lado Tú la mujer más hermosa de todo el mundo Si no tengo tus besos yo siento que me hundo Yo el tipo feo que logro enamorarte Es que toda tú eres una obra de arte Me encanta perderme contigo como cinco horas Te voy a atrapar de todos modos ya ni corras Cuando te atrape amor me las vas a pagar Cinco besos y por cada uno pues va uno más Bueno ya sabes que canto para ti Aunque cante medio feo pero sale de aquí Del pecho, del corazón, de todo el organismo Es que estar contigo es un regalo de Diosito Y le doy gracias porque me amas de a de veras Escucha muy bien para ti Hice un poema, quisiera ser mariposa Con alitas de algodón para meterme a tu pecho Y robar tu corazón Porque yo quiero vivir contigo Sin importar lo que me digan mis amigos Porque yo no quiero estar sin ti Tú eres lo que necesito para vivir Porque yo quiero vivir contigo Sin importar lo que me digan mis amigos Porque yo no quiero estar sin ti Tú eres lo que necesito para vivir Tu corazón, tu corazón Me lo quiero robar El olor de tu pelo es el que me hace suspirar Y pensar como sería La vida a tu lado Cabe ser mi corazón Pues claro, está muy amplio Es que contigo creo que todo es diferente Nuestra final será el de vivieron juntos por siempre Mi amor es para ti Haz con él lo que quieras Solo cosas bonitas Cuídalo lo más que puedas Porque mi cuerpo se acelera Cada vez que te mira Es que eres una dulzura Tú eres toda mi vida Con esta canción te estoy diciendo lo que yo siento Te juro que todo lo que estás oyendo es cierto Discúlpame si nunca te digo esto en persona Es que soy muy tímido Perdóname mi amor Tú eres la reina Solo te hace falta la corona Tu palacio es mi pecho Y tu trono es mi corazón Porque yo quiero vivir contigo Sin importar lo que me digan mis amigos Porque yo no quiero estar sin ti Tú eres lo que necesito para vivir Porque yo quiero vivir contigo Sin importar lo que me digan mis amigos Porque yo no quiero estar sin ti Tú eres lo que necesito para vivir Me muestras tu amor Con solo un besito Te amo De aquí al infinito Y más allá De ida y vuelta Según mi amor Así solito se interpreta Me encantas mi amor Es que eres bien celosa Contigo si me caso Dime quieres ser mi esposa No importa lo cursi que me porte frente a ti Todo lo que hago es solo pa' verte feliz Y si dices que no me quieres Me doy tres balazos Porque creo Que no podría vivir sin tus abrazos Sin tus besos y caricias No me muestras tu amor Te juro que estás segura Dentro de mi corazón Porque yo quiero vivir contigo Sin importar lo que me digan mis amigos Porque yo no quiero estar sin ti Tú eres lo que necesito para vivir Porque yo quiero vivir contigo Sin importar lo que me digan mis amigos Porque yo no quiero estar sin ti Tú eres lo que necesito para vivir Sin importar lo que me digan mis amigos Sin importar lo que me digan mis amigos Sin importar lo que me digan mis amigos Gracias.